¿Qué es la campaña de la senadora Xochitl Galvez? Yo he conocido con la senadora Xochitl Galvez, pero respeto mucho su posición y no me voy a sumar a la embestida que los propagandistas de nuestro movimiento se han lanzado contra ella. Ha tenido ataques de misoginia, racistas y clasistas que simple y llanamente no los merece. Me parece que en Morena tenemos que reflexionar con serenidad, con objetividad, lo que está ocurriendo con esta irrupción política en el escenario nacional de Xochitl Galvez como una posible candidata a la presidencia de la república y que seguramente eso va a cambiar el tablero político de la sucesión presidencial y va a impactar en el proceso sucesorio de Morena. Entonces, yo les diría a mis compañeras y a mis compañeros de Morena, serenos morenos, vamos a analizar bien las circunstancias políticas y dejemos que la oposición haga su trabajo, ellos están en lo suyo, nosotros estemos en lo nuestro, pero analicemos con finura ¿Qué está ocurriendo en el país? Porque yo veo que esta emergencia política y crecimiento de Xochitl Galvez es un fenómeno que hay que seguir con mucho cuidado y atención, no hay que menospreciarlo, mucho menos hay que fustigarlo si no coincidimos en muchos temas con ella en lo personal ni lo que pueda representar pero no me sumaré como senador de Morena a esta andanada de ataques en su contra yo le reitero mi respeto como senador de la república y ya como senadora porque conozco su trayectoria y conozco también su compromiso con los más pobres y también sé de su honestidad porque la conozco hace muchos años así que podemos tener diferencias políticas pero eso no quiere decir que yo justifique o avale o me sume a esta embestida en contra de ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!